De este modo había abierto el marcador a los 19 minutos a través de Morel, con este estupendo cabezazo luego del centro, en Palomita, para darle un poco de esperanza a este San Lorenzo Almagro que no estaba jugando bien. Pero Armeño tomó las armas necesarias del partido, siguió presionando y a los 39 minutos Molina, de esta manera va a empatar ante algunos reclamos de la defensa de San Lorenzo, sobre todo de su arquero Cousillas. Empata así a los 39 Molina para Deportivo Armeño. A los 35 de la segunda parte, cuando las cosas estaban prácticamente para terminar igualada, así, Ortega que había ingresado en el segundo periodo, con este golazo estupendo porque nace la jugada en sus pies por ahí, cruza en diagonal y también remata de derecha, a pesar de haber tocado el defensor de San Lorenzo que quiso usar. Este 2 a 1 de Armeño. 1 a 0 a Arsenal, ahí está.